Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¡Bienvenidos a Paralquilar Balcones o Pab para los Amigos! Hoy, para el que no lo sabe, 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, uno de los productos más consumidos por los argentinos. ¿Vamos a comer la papa? Después de... No sepan, ¿no? Por supuesto. Pero de ellas vamos a estar hablando hoy con un especialista, pero no esto no es lo único. No solo de la papa frita se va a tratar este programa, porque la actualidad nacional viene heavy. Pasó de todo una vez más. A saber, hay que pagar una millonada por la deuda y Caputo está frustrado porque no puede culpar a la pesaderencia, ya que fue él quien pidió la guita. Se conoció el truco que usaban en Olivos para que Alberto no se escape a Puerto Madero, donde funcionaba su propio vacunatorio. ¡Caray! ¡Caray! Y Juan Román Riquelme gambete al chavo Fux y lo deja desairado. Ahora sí, llegó el momento de meternos de lleno en la información con las misceláneas del día. ¡Dame las misceláneas! ¡Misceláneas! Frente a las críticas de la opinión pública y el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores ahora busca dar marcha atrás con el aumento de las dietas, el cual fue dispuesto este lunes y que suponía el cobro total de 9 millones de pesos. Explotó ayer por la tarde el escándalo en el Senado de la Nación. Estamos hablando del aumento de los senadores, que van a cobrar cerca de 9 millones de pesos en bruto. Aumenta la dieta de los senadores, el sueldo bruto se extiende a 9 millones de pesos. La dieta, el salario de los senadores nacionales, pasa a ser de 9 millones de pesos en bruto. Porque si hay tiempo siempre es de levantar la manito porque se aumentaron las dietas. En el caso de los diputados, atención, la suba no tendrá impacto en sus ingresos, dado que el presidente de la Cámara, Martín Mene... Tengo un urgente, o una hora, no sé, como quieran... Lo de Milley. Acaba de tuitear el presidente Milley. Fuerte contra los senadores, ¿eh? Atentos a la información. El aumento del sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino. En ese sentido, expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento del sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumentado el sueldo a 7 millones de pesos. Pero parece que no les alcanza. Hoy se aumentaron el sueldo a 9 millones de pesos. ¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie, dice el presidente. No tengo ningún sueldo, no tengo ninguna empresa que me contrata. Están en el método de la realidad de los argentinos que sufren fruto de sus errores de acción política. Duro. Bueno, deberías exigir que... Ahí está. Regalados son caros. Perdón, me dirán, es por la colateral. ¿Tendrá algo que ver su pelea con Villarruel acá? Se viene otro round, ¿no? Todo esto también es parte de la interna que hay con Victoria Villarruel. Ella podría haber bloqueado, la verdad, el aumento también. ¿Lo podría haber? Sí. Entonces dijo, bueno, esto va a armar el lío. Lo dejamos para adelante. Y de hecho, meneme la... Sí, esto es parte de la interna que hay, de la interna política que hay tan fuerte, ¿no? Sí. Re. No, y está toda la idea de que ella está armando algo para reemplazar a Javier Milei en algún momento. El gobierno del presidente Milei repudia el escandaloso aumento de dietas que se acordó, se firmó, o han convenido los senadores de la nación. Y esperamos que, de manera inmediata, den marcha atrás con esta inmoralidad. ¿Qué opinión le merecen los senadores que perdieron la empatía con los argentinos de bien, demostrando que son unos estafadores? ¿Es lo que yo pedí o no? Bueno, salió el gobierno muy fuerte, ni siquiera el gobierno. El presidente de la República Argentina, es decir, el aumento de sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino. ¿Quién cobra nueve palos por mes? Nadie. Bueno... ¿Te parece que es fulbito para la tribuna? ¿Te parece que algo tiene razón? Sí, me parece que es fulbito para la tribuna porque la titular de la CIP cobra bastante más, los funcionarios de la CIP cobran más que un senador, los empleados cobran más que un senador, los directores del Banco de Nación cobran más que un senador, los directores de YPF, que YPF dicen que es una empresa privada, pero no, es una empresa del Estado. Bueno, pongámonos de acuerdo. Puedes opinar lo que quieras porque es tu opinión. Victoria, bueno, acaba de tuitear Victoria Villarroel. Como presidente del Senado, convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública, nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos. Me parece un papelón que sea legal, que ellos mismos aumenten su sueldo. Claro, cualquiera. Hay que cambiar de raíz la regla. Y los beneficios extra. Bueno, se le que se quejan si nuestro sueldo le gana la inflación. Degenerados, fiscales. En medio de una actualidad con reservas netas negativas, el gobierno deberá enfrentar vencimientos de deuda generado por el Rockstar. Milley deberá pagar 61.600 millones de dólares de deuda y el 70% lo contrajo Caputo. Más allá de lo abultado de las obligaciones de acá enero, hasta fines del 2027, el gobierno deberá seguir afrontando fuertes vencimientos. La gran mayoría fue contraída en las dos gestiones de Caputo, con Cambiemos y La Libertad Avanza. Corrijo algo, Milley no deberá pagar. Todos nosotros, nuestros hijos y hasta nietos deberán pagar la deuda del Messi de las finanzas. Un salame. Mi ministro se convirtió en un Rockstar. En Odisea Argentina, el periodista Carlos Spagni contó detalles de que hacía el círculo íntimo del expresidente Alberto Fernández para que no se escape a su departamento de Puerto Madero por las noches. ¡Caray! Había todo un problema en Olivos, para quienes controlan la Quinta de Olivos, para impedir que el expresidente Fernández hiciera salidas furtivas a su departamento de Puerto Madero. No sabemos muy bien para qué, porque era mucho más cómodo, se supone, vivir en Olivos. ¡Ay, hay putas en Olivos, Juan! Le tenían que quitar la llave del auto, esconderla, se enfurecía, terminaron quitando la batería al auto para que no pudiera salir a la noche a volver a su viejo departamento que se ve que extrañaba. A través de una acción judicial, el expresidente pidió que dejen de difundir el material fotográfico y audiovisual de índole privado. Alberto Fernández le pide a la justicia que le prohíba la difusión de fotos y videos íntimos en medios y también en Google, Facebook y X. La presentación fue realizada bajo el argumento de que existe una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar su nombre, honor, imagen, intimidad y o integridad. Tranquilo, Alberto, más de lo que está allá es imposible, ¿vale? ¡Me abocaron! En medio del invierno, la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirilio eliminó los topes al precio de las garrafas de gas. Ustedes saben que le quitaron el tope máximo al precio de las garrafas. Hay una cola larguísima. Creo que esta cola se sostuvo durante todo el día. ¿Vos también venís a buscar una garrafa? Sí, sí, vengo. ¿Dónde venís? De General Rodríguez. ¡Cheto, no! ¿Por qué no la compras allá? Y porque allá está 15 mil pesos. ¿Y acá? 10 mil pesos. 10 mil. ¡Uh, es una enorme diferencia! Sí, un montón, sí, muchísimo. Bueno, está bien, pero viste, digo, bueno. Es que estaba pensando que finalmente la gente con garrafa gasta más que aquella que tiene gas natural y lo paga por la boleta. Y sí, la verdad que sí. Parece otra gastada más hacia los más necesitados. ¡Malísima! ¡Buena, hiperhumor! ¡Esa, el humor que no vence! La diputada libertaria Lourdes Arrieta pidió disculpas por la visita a Genocida. Se exigió una explicación por parte de quienes la organizaron. El día 11 de julio, la visita del penal de Ceisa, fuimos invitados, un grupo de diputados, en el que revestía con carácter humanitario y para conocer las condiciones de detención de los internos. Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas. ¡Mentís! Quiero comentarles que a mí se me imitó, cumplí con mi deber, quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos. La verdad es que no sabía. ¡Mentís! Creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones, deberían comenzar con quienes lo organizaron. ¡Atención con esto! Tanto el diputado Beltrán Benedit, como también el presidente de la Cámara, Martín Menem. ¡Tocátelo, teta, nena! Dar explicaciones al respecto. Básicamente cumplió con la obediencia debida y le puso punto final. ¡Ven con la rieta! Y hablando del presidente de la Cámara de Diputados, que no lo voy a nombrar, mientras se debaten los sueldos en el Congreso, se le pide que dé explicaciones por la visita a Genocidas por parte de varios legisladores en carácter oficial. Mientras tiene en la agenda llena de quilombos, Martín Menem, le mete un ritual de la Pachamama en el jardín de acceso a la Cámara de Diputados. Chama, venidita, chama, ayer mi alma, chama, enferito, chama... Como si le faltara humo, ¿no? El presidente è ídolo exteneise, Juan Román Riquelme, abandonó el móvil después de ser refutado por el Chavo Fux. Nunca escuché en la tele que digan que bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina Prende la tele entonces porque acá se dijo, acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca pero estoy hablando, Sebastián No, no, yo te estoy hablando Si ese señor me va a dar mal yo prefiero No, yo no te estoy hablando mal, prende la televisión Te mando un abrazo grande Este es Román Riquelme el que ganó más copas Porque ese señor que habla, habla mal No, 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 te mando un beso grande A mí no me reta ni mi viejo Riquelme boca a boca, gano más copas Riquelme boca a boca en la gloria Riquelme Simplemente estoy respondiendo a tus mentiras Esto es lo que estoy haciendo Un beso grande, Sebastián Un beso grande No me reta ni mi viejo, dijo Román Eso puede explicar algunas cosas, ¿no? Poner un límite También no me reta ni mi viejo Eso A veces hay que retar Un grupo de ciclistas llamó la atención por sus arriesgadas maniobras frente a los colectivos que circulaban Decí que los colectivos van chateando que si no, se pudre todo Arrancó de flor La conquista El nuevo programa que conduce Guido Kexca quien parece centro en confianza con los participantes Mirá quién está ahí El que también tiene un buen pedazo Es la chota Bueno, claro Bueno, lo dijo Guido El programa antes de flor se iba a llamar flor de pedazo pero era muy largo grueso La que lo está pasando realmente mal es la modelo Sofía Jujuy Jiménez por la culpa de un tender Qué bronca Miren esto O sea ¿Qué? Se me sale todo Quiero llorar No puede ser O sea Pongo encima Pongo uno ahí y quiero ponerlo acá en este y se me sale uno Espero que esto sea un canje ¿No? Porque si no no se puede entender Vamos con el tema del día ¡Horribe! El tema del día El Martín Fierro digital Unos Martín Fierro sin señal Noche de streamer de influencer de creadores de contenido como anticipaba Silvia Noche de la séptima edición de la entrega de los Martín Fierro digital ¡Guau! Con muchísimos ganadores dos que sobresalieron que son Miguel Granados y Lucas Rodríguez elegidos como influencers del año Me caigo en los pedazos, bro Y además el de oro Miguel Granados mejor entrevistador por su podcast La Cruda Dame la viva Dame la viva con la vomita Dame la ruca 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 la blu la blu damela toda 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 en mí Hola amigo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Uy mirá que lindo que estamos Hasta ahora no me vi al espejo pero estamos muy lindos ¿Dónde estamos Luli? Estamos en los Martín Fierro digital la alfombra roja el momento más esperado por mí y por mucha gente diría yo ¿Nos presentamos? Presentémonos Sí, porque me parece que hay mucho público yo no sé si todos nos conocen en las redes hay mucha gente No te conozco y no sé quién yo pero no lo voy a decir por la duda que Me llamo Lourdes Luli González soy youtuber Yo soy Faustino Bo en las redes como Fausti Bo ¿Qué somos? Somos chantas se podría decir Re No, pero pará laburamos bien laburamos bien Bueno Miedo Yo estoy un poco asustada Miedo Tiene relieve la cara y me... No, mirá en los dientes ¿De qué es lo que ustedes están haciendo cosplay? Estoy haciendo cosplay de Lilith del personaje Diablo 4 por eso digo que me tendrán que tener miedo porque es la jefe final el boss final Si me faltan caramelos en el fraco, sí Mi nombre es Hika Cosplay y soy cosplay hace 16 años ¿Qué es cosplay? Es jugar como cuando eras chiquito pero con mejores juguetes Contanos cómo es estar tipo con todo esto encima ¿Estás cómoda? ¿Ya te acostumbraste? ¿Cómo? Déjenme que muestre un poquito un poquito de escote porque... No, coma no estoy Fueron cuatro fueron dos meses y siete días de trabajo para hacer este cosplay y entre cuatro personas me lo pusieron Vayan a laburar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sophie Valendine también hago cosplay hace 15, 16 años Ajá Y hoy estoy como Miss Fortune del juego de Riot Games de League of Legends ¿Se le dice disfraz o no? Le decimos cosplay Se dice cosplay Entonces, ¿estás de cosplay? ¿Cómo es que se dice? Estoy haciendo cosplay del personaje Seth de Trinity Blood Pero vayan a chupar porongues y no lo hagan sin ponerse forrix ¿Qué es eso? Eso es increíble Eh, disculpame ¿Te puedo molestar? No Escuchame ¿De qué es lo que usted está haciendo cosplay? Becna Becna Que no se le entiende lo que dice ¿Querés que te consigamos caramelo de propóleo? Porque la voz después de poner esa voz te va a quedar en la ruina Oh, pico No sé para esto Mamá, qué flor de pelotudo Yo soy tuitero Ahora que está ex ¿Seguís siendo yo soy tuitero? Soy tuitero Toda la vida Tuitero de fustes De especie tuitero Si querés Pura cepa Qué pelotudo, eh Sí, sobre todo cuando generás Tanto odio Pero también tanto amor Y nada A mí no me gusta la tibieza ¿Viste? Pará, ¿por qué? ¿Vos generás odio? Odio Odio Mucho odio En general, sí Eh Mucho llanto Mucho odio Pero Pero también mucha bancada En otros sectores ¿Viste? Porque hay mucho libertarados En el medio no me gusta quedarme Así que la verdad que estoy contento Ok, vos Tu público no es gris Es blanco o negro O te quiere o no te quiere O te llora o te ríe Absolutamente Excelente, me parece Está bien ¿Me disfrutás? ¿Me quieren o me amenazan de muerte todos los días? Ah, mirá Ah, muy bien Muy bien Está bien Y Twitter también es un poquito una cloaca, ¿no? Hay que tener un poquito piel de elefante Para estar y bancársela Porque cualquiera puede decir cualquier cosa Básicamente Y bueno Yeah Excelente, sí Y a ver si me llevo la estatuilla de una vez por todas, loco Tercera vez que me nomina Cada vez más boludo está Buenas noches a todos Bienvenidos Hola a todos ¿Cómo están? ¡Apa! ¡Apa! ¡Ese! Bienvenidos a la entrega de los premios Martín Fierro Digital 2024 Un premio que es de todos ustedes ¡Fuerte el aplauso! No aplaudan nada, viejo Dejen de aplaudir, no son pelotudos Que son los creadores de este Martín Fierro Digital Influencers Vamos a ver si vamos a tener el honor de recibir a su director Momento de presentarlo a él, el presidente de Aptra Un aplauso para Luis Ventura Sexta edición del Martín Fierro Digital En esta edición nos damos cuenta que se ha consolidado no solo el premio Sino que hemos sembrado Ya están los brotes y los frutos Y no solo el digital es presente Sino que también es futuro ¡Esta cosa! ¡Pero mirá el tipo cómo la ve! Hoy tenemos 32 rubros que vamos a distinguir Y que vamos a seleccionar Con dos premios Martín Fierro de Oro Quiere decir que vamos a entregar 34 estatuillas En esta maratón que estamos haciendo a través de Aptra No aguanta, ¿qué? Una terna que nos ayuda a representar A los personajes que más nos gustan Dale Mejor Cosmaker Ana Bértela Brian Sforge Vos también podés lograr Ofelia Cosplay Yo soy yo Brujo Cosplay Mando Argento Está instapadre Y vamos con el ganador o ganadora De El Mejor Cosmaker 2024 Y es... Rosamer Fierro Delgado Brujo Cosplay Brujo Cosplay es un maestro en lo que realiza Se destaca realizando props y armaduras imaginables Que lo han llevado a trabajar con grandes marcas y eventos Tanto nacionales como internacionales Interesante Bueno, la verdad, nervioso, muchísimas gracias Gracias Aptra por este reconocimiento Ay, 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 ay ¿Dodan? Sí ¿Lo conocen? ¿Lo siguen? Bueno, fue elegido anoche como el tuitero más influyente de la red social Cuando subió a recibir este premio y se lo dedicó a Alberto Fernández Y la cuenta más influyente en X es... ¡Gordodan! Bueno, gracias a todos Gracias Aptra Gracias Quiero agradecer en primer lugar a mis amigos Eh... No se puede decir No se puede decir Quiero dar también las gracias Fundamentalmente al doctor Alberto Ángel Fernández Por destruir al kirchnerismo Un agradecimiento muy grande para Fopea Para los cucas en general Que sin ellos esto no hubiese sido posible Y para Belén Que es el amor de mi vida Me parece desagradable Bueno, el tema ahí es la cloaca, ¿no? Porque él tiene un discurso muy agresivo Muy virulento Bueno, está en un streaming carajo O sea, es influyente, es cierto Si uno se atiende a la categoría influyente Ha sido muy influyente En los libertarios, en redes sociales Tiene más de 250.000 likes Eso es lo importante Tiene casi 16 millones de impresiones Solo en mi cuenta de Instagram El posteo tiene un millón de likes ¡Ey! El tema es premiar un contenido De un nivel de agresión, insulto Muy elevado Que es un poco lo que hace el Gordodan, ¿no? Son sudos de mierda Ya eso me parece que hay un... El debate ahí tiene que ser, digamos, ¿no? La cali... También, digo, el premio a mí... Digo, que un... Le encuentro razón incluso a lo que dice el Gordodan, ¿eh? Mi ley es fruto en parte también De un fenómeno mundial De un momento mundial Pero del kirchnerismo Del fracaso del último gobierno de Alberto Fernández Del kirchnerismo, etcétera Me parece que hay mucho de eso en el gobierno de mi ley ¡Ojalá! Pero la verdad es que el tema es El grado de agresión que maneja, ¿no? Está muy vinculado al gobierno nacional No se conoce mucho exactamente cuál es su relación Pero tiene un vínculo con los tuiteros libertarios Bueno, está bien, pero viste, digo, bueno Quiero agradecerle también a los cucas Porque si no fuera por ellos yo no estaría acá Y el que le contestó fue Jorge Pinarello El chico que está detrás del canal Te lo resumo así nomás Que es un canal de más de 7 millones de suscriptores Muy, muy popular en Argentina Uy, no lo puedo creer Que está del otro lado Actualmente participa en Blender Es más bien del lado kirchnerista Que le contestó ¡Vamos a ver! Buenas noches Gracias a Aptra Le dedico este premio a mi madre Que me está mirando A mi familia de Alberti A la gloriosa Pinarello A mis compañeros de Eterna Y... ¿Dónde está el gordo Dan? ¿Dónde está el gordo Dan? Gordo Dan Vamos a volver Vamos a volver a arreglar el tiromo que armaron ustedes ¿Sabes qué? El ganador o ganadora De Mejor Cosplayer 2024 Siempre con lo mismo, ¿no? Que es... Débora Miltroso ¡Qué lucazo! ¡Wow! Dios me libre y me guarde hacia donde vamos Quiero agradecerle Ay, no puedo creer esto Quiero agradecerle a Aptra Por este reconocimiento tan especial Es un honor para mí recibir a un Martín Fierro Y estar acá frente a todos ustedes esta noche Ay, ay, ay No salimos más Gracias especialmente a mi mamá Vieja Tipo Su apoyo incondicional Por sus abrazos Por los momentos difíciles Por creer en mí En cada paso en este camino Sin ti Ah, eso sería posible, boludo Que ahora está Pero más que nada Y esto en serio Quiero agradecérmelo A mí misma A la jica de 12 años Que a la tervíes a las primeras Comenció con cosplay Llena de nervios y entusiasmo A la jica de 14 años Sé que... ¿Ya terminó? Que fue invitada a su primer evento En otro país Tuvo el valor de viajar Superando miedos y límites Y a la jica Que día a día ¿Qué lo parió? ¿En qué país de pelotudos? Este es un país de pelotudos ¿Listo? Gracias, eh No, no, por favor Decide que apure, viejo Que apure Dale, dale Te puedo quedar toda la noche Faltó la terna A los que más contenido Generan en las redes Que son el mejor hater Terno es el mejor hater Exijo para la próxima aventura Chequín, chequín Anotalo Dijimos al principio Que hoy era el día mundial De la papa frita Y para saber todo Sobre este delicioso plato Que a tanto nos gusta Todos vamos a estar hablando Con Damián El mono chícero De los cocineros argentinos Y dueños de una cantina Bodegón Este, este sabe De papa frita en serio Eso va a ocurrir en el próximo vlog Así que es menester Diría papo Que te quedes en pub Porque ya se viene Algo muy grosso Y muy delicioso Y seguimos aquí Para el clavar con eso Para los amigos Que tubérculo generoso Que es la papa Todo La papa es rica Hervida Chapuré Echa frita Pañola Rejilla Siempre rica la papa frita Por eso se merecía su día Y cuando no sabes cuándo es Hoy es el día mundial De las papas fritas ¿Por qué se celebra Cada 20 de agosto? Este snack Uno de los más deliciosos Y populares en todo el mundo Enterate por qué Festejamos su día Con el mono chícero De cocineros argentinos Y dueño De Conora Cuerra En Quilmes Nos va a contar todo sobre esto Porque vos sos Del palo del bodegón Mono, ¿no? ¿Cómo andás? Claro, sí, sí Gracias chicos Gracias por la invitación A participar con ustedes En este día tan importante Como es el día de las papas fritas Claro Claro que sí Mundial, ¿eh? ¿Hay lugar en el mundo Donde no se coma una papa frita? No, no Hoy por hoy La papa abarcó todo el mundo De hecho No se consumía en Europa Recién en el siglo XVIII Empieza a consumirse Porque lo veían algo visto Fue de América Hacia Europa Pero tenía otros usos Y lo que se hizo Fue en la época de hambruna Empezar a consumirla Porque tenía hidrato Pero como estaba Por debajo de la tierra La gente no la quería consumir Claro Que está sucio Decían Nada Imagínate Claro Entonces Se hicieron campañas Para que empiece a consumir Y por lo menos Era uno de los alimentos Que no sabían Ese niño ¿Y por qué se festeja hoy El día mundial de la papa frita? Hoy esto es en Europa ¿Sí? Arranca ya El día de la papa frita Imagínate Yo no quiero hacer un agua fiesta Pero nunca podría ser El día nacional De la papa frita Porque hoy Justamente hoy Esta semana La anterior Y creo que la que viene Es el peor momento Para comer papa frita La puta ¿Pero por qué? Pero no pegamos una ¿Por qué ese peor momento? ¿Qué pasa? ¡Pará! Porque claro Climatológicamente El invierno No ayuda A la producción de papas De hecho Hoy estamos pasando Por el peor momento Las heladas de este año Inclusive están Muy fuertes Y eso hace que la papa Se congene Si es que me doy cuenta ¿Por qué? Claro Carnecita de clima Tiene mucha agua Agarra mucha agua Y para freír Para freír No es la condición Óptima Pero bueno El argentino No hay forma Que no coma papa frita No, no hay forma Y los chicos Viste que los chicos No hay chicos en el mundo Que no coma una papa frita Tipo le quede meter Un tomate chirri Y no hay caso Una papa frita Se la va a comer La única Lo más cerca El vegetal Que está un niño La papa frita Es verdad Es verdad Primero por su color Que no tiene Y encima Cuando la freír Queda dorado Bueno Y es una tentativa No es tan fácil Hacer papa frita O sea Tiene que tener La crocancia Por fuera Por dentro Tiene que ser tierna Uno cree que Hacer papa frita Bueno Hiervo aceite Y tiro las papas Bastón y listo Pero Contame el paso a paso Porque más de una vez Me salen muy blandas Otras veces Me salen muy duras ¿Cómo sería La papa frita Perfecta Para hacer nuestros hogares Con lo que hay Muy bien Muy bien Porque hay varias técnicas De hacer papa frita Lo primero que hay que tener en cuenta Es lo que hablé anteriormente La época De hacer papa frita O sea Si hoy vas a hacer Papa frita Te van a salir doblada O blanda Igual sea como sea No hay chance Pero bueno En dos o tres semanitas Ya empieza a cambiar la papa Viene la papa del norte Tucumán Catamarca Jujuy Y ya tenemos otra calidad Y ya tenemos otra calidad De papa Muy rica Muy sabrosa Y que tiende a tener menos agua Entonces La selección de papa Es una de las condiciones Para hacer una gran papa frita Luego cuando vas a hacer papa frita Selecciona las papas Que todas tengan el mismo tamaño Tamaños regulares Las que son unas muy grandes Y otras muy chicas Separarán por otra preparación Para puré Para ensalada rusa Para lo que vos quieras Para tortilla Pero las papas más parejas En su tamaño Te va a dar la posibilidad De cortar parejo Y es fundamental Para la cocción Cortes parejos Cocciones parejas Eso es Ley para el gastronómico Paso uno Sí O sea perfecto Entonces las papas Tienen que ser parecidas Tienen que estar cortadas Más o menos del mismo tamaño Tienen que ser todas Más o menos del mismo tamaño Eso es clave Claro Eso te va a permitir Cortar todas las papas Vos después Si las querés más gruesas Si te gustan más finas Es una decisión tuya Pero al cortarlas Ya te va a ayudar A que sean todas parejas Perfecto La más recomendada La más gastronómica Y la más casera que es Ahí son siete Ocho centímetros ¿Sí? Y un centímetro de espesor Si vos cortas ese tamaño Va a andar muy bien Para la fritura Atención Paso dos Bien Después Hay una técnica Que se llama Precocción Marcar ¿Sí? Algunos lo hacen Planqueando sobre agua ¿Sí? Los tirás En un agua hirviendo Dos, tres minutitos Retirás Y cortás cocción En agua y hielo Eso ya es un poco Más dificultoso Profesional Pero el resultado Es muy bueno Las secás luego Y después Las llevas a una fritura Bueno Otros Las marcan Directamente En el mismo aceite A una más baja Temperatura ¿Sí? Supongamos La fritura Perfecta De la papa frita Para 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 consumir En el momento Es 180 190 grados Más de 2 Más de 190 grados El aceite va a humear Y la va a arrebatar Directamente Y Entonces lo que haces Es Si no tenés termómetro Bueno Mirás Y tirás una Cuando apenas Superficialmente Por todo el perímetro La papa Hace burbujita Ahí está El aceite Digamos A esa temperatura Buen tip ¿Puedes marcar Como yo te digo Esa fritura Primero Muy baja temperatura Como si fuese Que le vas a dar Un herbor Se llama pochar Un herbor ¿Sí? Retiro Eso va a hacer Que se cocine La papa Por dentro Y luego Se haga el sellado Y el dorado final Lo que va a permitir Que la papa Quede crujiente Por fuera Y adentro Como esa especie De puré Que es Una locura No, una locura Esa es la Cuando te sirven Esa papa Que por lo general No pasa en la casa de uno Pasa cuando vas a un bodegón Como el tuyo, mono Que te sirven Esa papa Y decís Ah, esto era la papa Esa papa frita Y con razón Porque claro Es un trabajo más Que muchas veces lo evitamos Imagínate en casa En casa ¿Qué hace? Vos vas friendo papa En un sarténcito así Si son cuatro comiendo Sacás una tanda Y ya Cuando tienes que comer En cuarto Ya no hay más Papa frita Entonces Lo que se hace Es marcar Para tener bastante cantidad Y al momento Y al momento Que sacás Cuatro porciones Bueno En los restaurantes Tenemos canastos De fritura Bajás el canasto Y sacás Diez porciones Claro En casa Es más difícil Y mono Eso que a veces De vago Uno dice Bueno Me llevo esta bolsa De papas fritas Que tiene el supermercado Estas industriales Son papas fritas Son papas Esas ¿Qué es? Bueno Tienen este Mirá Yo no estoy Tan en contra De eso En estos momentos En estos momentos ¿Por qué? Porque las empresas Que se dedican A hacer Ese tipo de producto Seleccionan a papas En el momento Óptimo De cosecha Y luego Le hace un proceso Este mismo proceso Que yo te estoy hablando Del mercado Que a veces Lo hace a vapor O a veces Ellos lo hacen Regularmente a vapor Ya tiene ese mercado Y lo que tiene Es que Es una papa De buena calidad Llevado a un paquete Va al freezer Y vos retires Después sacás Y frees En todo momento del año Cuando no hay Esa papa De óptima condición Como yo te estaba Hablando antes No estoy Tan en desacuerdo Con esa papa frita Lo único Que te tenés que fijar Nada más Si no lleva Conservantes Aditivos No veo Yo no veo No la uso Pero no veo Los sellos Los sellos Alimentarios Que hay ahora Los negros No veo En las papas fritas Atención Voy a estar atento No hay nada Que objetar Perfecto Yo era prejuicioso Bien mono Bueno mono Vamos a ver Algunos que salte Ahora y digan No en esta marca Generalizando No estoy hablando Si sea el maquilombo Te vamos a llamar Con el otro Y te vamos a hacer Debatir y pelearte al aire Que eso garpa muchísimo Y por hoy Me encanta Me encanta Bueno mono Para aquellos que Tienen más ganas Primero que tienen que ir A visitar tu restaurante Contarnos donde queda Como llegar Como se llama Que es espectacular El bodegón del mono Yo estoy en la ciudad De Quilme Bueno ahora se llama Comedoras Cuénega Porque me mudé A dos cuadras Donde estaba El que me conoce Desde antes Estoy a dos cuadras Donde estaba antes Es un restaurante hermoso Que tienen que venir a conocer En la ciudad de Quilme Se llama Comedoras Cuénega O está la información En arroba Comedoras Cuénega Que es mi Instagram Y bueno Ahí subo recetas Y si no También me ven por No competencia Los medios no son competencia Me ven por América Por supuesto Por supuesto Un gran cocinero El mono muy querido Y un profesional del carajo Y se come muy bien Porque el bodegón Qué bueno que se reivindicó El bodegón Finalmente Nuestra comida Es una apuesta De valor muy fuerte Que está haciendo El público argentino Se suma a las modas Argentinas Pero todo vuelve Entonces siempre El bodegón queda ahí Y nunca lo van a voltear Muy bien Muchas gracias mono Por este tiempo A ustedes Un placer Hasta luego Bueno Finalmente Sabemos ya Todas las papas fritas Un quilombo Lo que explicó Yo no entendí nada Eso Voy a comprar la bolsa A mí lo que me quedó En la cabeza Era de comprar La bolsa de las papas fritas Porque no entendí nada De lo que había que hacer Pero bueno Para los que sí entendieron Disfruten de las papas fritas Ahora nos vamos a un breve corte Y volvemos Porque hay mucho más Para alquilar balcones Y seguimos aquí En Para alquilar balcones Para los amigos Aldir Hoy está Ari ¿Come papas fritas? ¿Papas españolas? ¿Papas rejillas? Por supuesto En todas sus variantes ¿Con ketchup? Yo no le pongo nada Yo le pongo sal Nada más Con mayones Mayones Que gusto raro Una bomba eso Pero hablando de bombas Tenemos las noticias Que a mí me gustan Noticias Insólitas llamativas Como vos quieras llamarlas Pero que ocurren Aquí en este país El primer bonus track De la noche Bonus track ¿Se acuerdan ustedes De la famosa Torre Eiffel Hecha Aquí en la provincia De Córdoba En Alicia No Que estaba hecha Por una persona Por Claudio Marchetti No te conozco Y no sé quién yo Pero No lo voy a decir Por la duda Gente que la va a visitar Y qué sé yo Y ahora resulta ser Que ya no puede soportar Toda esa presión Y ha decidido venderla ¿Por qué no? Un ejemplo El domingo Empecé a las 9 de la mañana Y tuve hasta las 7 de la tarde Vinieron 505 personas Mi agua tomé el domingo No pude almorzar Yo comí piso Recordemos que está En un patio De una vivienda Es la primera réplica Es la primera réplica Que está en el patio De una vivienda Y ahora tengo que buscarle Una solución a esto Yo no tengo para brindarte Si bien puedo solucionarlo No tengo los sanitarios Apareció caquita Todo el merchandising Que hay que armar esto Para hacer el turismo Yo no tengo el espacio Suficiente en mi patio Estuve en el valle Y me tomé todo París Nada Mucho mejor No me quitte pa Il faut te oublier Tout peut s'oublier Il s'enfuit déjà Oublier le temps Des malentendus Et le temps perdu A savoir comment Oublier ces heures Qui tu es parfois A coup de pourquoi Le cœur Du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Primero no se la vas a vender a nadie Y segundo Francia Obviamente No me quitte pas No conozco el tema Ese francés Que se llama No me quitte pas Pero muy lindo Jean-Pierre Lo voy a buscar en Spotify No se vayan eh Porque nos queda otro Conustrá Que nos queda más Todavía después del corte Y hemos llegado al último bloque de Paraquilar Bancones Con el segundo bonus track Que se trata de Gringo El perrito que se hizo viral en las redes sociales Por frenar un robo en Perú Que ya tiene familia Gringo El can que se hizo viral en las redes sociales Por frustrar un robo en Perú Ahora forma parte de la familia de la gasolinera que defendió Él evitó el robo O sea en realidad es hiperactivo Muy amable Pero también es muy cuidador Es territorial Entonces él ve algo extraño Y rápidamente actúa Este valiente can No solo enfrenta a peligrosos delincuentes También ahuyenta a otros canes Que quieren ingresar a la gasolinera Ahora viste un chaleco Y porta un fotocheck Del que ahora es su lugar de trabajo Y su hogar Me imagino que si vas a pedir el baño Viste que no le gustan mucho las situaciones De servicio de prestarte el baño Ya deben tener al perro medio entrenado El baño puede ser Me imagino Bueno ahora si Hemos llegado al final Con este final feliz de Gringo Y todo lo que hemos visto Toda la información que ya tenemos en nuestro ser Ya podemos descansar Renajarnos El día terminó Y nos encontraremos mañana De vuelta aquí en el Canal de la Ciudad Con mucho más ¡Pam! Para tirar balcones Me siento pastillito Pastillito Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Padilla No estoy bien Duérmase